El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural Fonsal presentó en el edificio El Bicentenario el libro Lírica de la Revolución Quiteña 1809-1812 del escritor Hernán Rodríguez Castelo En El Bicentenario lo ha hecho muy apropiadamente y muy bien Hernán Rodríguez Castelo De modo que ha continuado una tradición y ha recogido el retmo de esos ilustres predecesores de la crítica literaria ecuatorial Primer mérito Segundo, haber realizado con los instrumentos de la crítica literaria la lírica de la Revolución Quiteña una lírica que es a la vez popular y culta brotada de la lucha por la libertad de la altivez y la tragedia de la vida cotidiana del pueblo en trance de superación histórica La trayectoria profesional del autor se ha relacionado con temas de investigación apegados a la literatura sin embargo, esta publicación es el resultado de aproximadamente dos años dedicados exclusivamente a la compilación y sistematización de los poemas que son parte del contenido de este libro Consiste en acercarse a todos los poemas que se escribieron en Quito hace 200 años a partir del 10 de agosto de 1809 hasta 1813 tanto del lado realista como del lado insurgente o revolucionario Estos poemas hasta ahora en 200 años no habían sido leídos en profundidad y leídos en profundidad nos dicen muchísimas cosas que nunca dijeron ni historiadores ni cronistas sobre lo que pasó en Quito Hay un poema que es un desgarrador lamento por todas las matanzas que hubo en Quito el 2 de agosto En fin, todo eso está recogido en el libro Son autores de diferente tipo nos dicen o sea, de ambos bandos de la guerra Así es, y anónimos porque estos poemas eran tan comprometedores que no eran firmados por autores pero yo he descubierto de dos de los más importantes poemas de tres de los más importantes poemas quienes fueron sus autores Entonces, ¿era la poesía una importante forma de comunicación tal vez? Sí, en Quito, que siempre tuvo, como nos dicen algunos cronistas siempre tuvo pasión por la versificación Muchísimas cosas se decían en verso Si alguien quería atacar a un enemigo no hallaba mejor forma que hacerle un poema burlesco Y estos sucesos tan notables que pasaron en la revolución de Quito motivaron que haya muchas opiniones, ataques, defensas y se hicieron en verso El verso debía atraer a audiencias posiblemente familiares, populares No sabemos exactamente cómo se recibían esos poemas ¿Qué tiempo le tomó recopilar la información que hay en el libro? Bueno, la recopilación en su mayor parte estaba recopilada La recopiló Juan Leomera en un libro que publicó en 1865 más o menos que se llama Cantarias del Pueblo Ecuatoriano Al final de ese libro, en el que recogió toda la poesía popular del tiempo Al final, con el título de Antigüallas Curiosas recogió estos poemas que se habían escrito cuando los movimientos de agosto La publicación forma parte de los eventos que ejecuta la Alcaldía Metropolitana de Quito por la conmemoración del Bicentenario del Primer Grito de Independencia Se trata de la lírica del periodo revolucionario del 10 de agosto de 1809 y de todo el periodo hasta el 2 de agosto De hecho, ahí se produjo un tipo de literatura en general y de poesía en particular que destacaba la condición política que se vivía en ese momento Entonces, una de las tareas que se debe reforzar precisamente es identificar, reconocer y poner en evidencia todo el esfuerzo que los distintos personajes de la literatura en este caso, desarrollaban en nuestra ciudad Es recuperar nuestra cultura Es recuperar nuestra cultura Es recuperar nuestro patrimonio cultural precisamente Nuestros intangibles El Fonsal ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años recuperando sobre todo la arquitectura de la ciudad ¿Va a continuar ese trabajo? Por supuesto que sí El Fonsal interviene en arquitectura, en arqueología en distintos aspectos de orden físico, en urbanismo pero adicionalmente trabaja en otros temas de lo intangible pero particularmente en el tema de la arquitectura y urbanismo de la ciudad de Quito y de todos los otros centros no solamente de Quito, del distrito metropolitano en general es una tarea fundamental que tenemos que fortalecer siempre ¿Usted cómo le ve la recuperación del centro histórico que actualmente tenemos? Bueno, es donde mayor esfuerzo se ha hecho donde mayores inversiones se han hecho ahora por suerte ya no solamente contamos con la inversión del Fonsal sino además con la inversión del sector privado que trabaja intensamente en eso porque ha visto que el centro histórico de Quito puede ser un potencial también desde el punto de vista económico ¿Y cómo fortalecer para que sea justo ese potencial económico y turístico? Bueno, en otros aspectos que son complementarios y que lamentablemente todavía no logramos superar en temas como por ejemplo la seguridad en temas como mejoramiento de las condiciones de la circulación del tránsito en general en temas como del aseo que estamos ahora trabajando muy intensamente Digamos, esos temas son los que ahora nos tocaría trabajar más profundamente Así es, adicionalmente porque no podemos descansar en recuperar los aspectos físicos ¡Suscríbete al canal!